Bueno, vamos hoy a ver la dinámica del más Es decir, a estudiar la fuerza que origina este movimiento Bien, para ello vamos a repasar las ecuaciones que se supone que poco a poco vais a ir aprendiendo de cinemática del más Voy a ponerlas aquí porque las voy a necesitar La elongación, ya sabéis que se pone x, pero si queréis poner y porque va en vertical, pues perfecto x igual a a por el seno de omega t más fi sub cero Si la derivo, tengo la v, a por omega por el coseno de omega t más fi sub cero Ya sabéis que la derivada del seno es el coseno Y si la derivo, tengo la a, ya sabéis que la derivada del coseno es el menos seno Omega al cuadrado, porque la derivada de lo de dentro del coseno es omega por el seno de omega t más fi sub cero Vale, y de aquí, pues nos dábamos cuenta que esto no es más que la elongación Esto de aquí es la x, luego menos omega al cuadrado por x, ¿vale? Esto es lo que está redondeado Bueno, pues ya sabéis que siempre que hay una aceleración, hay una fuerza que es la causante de esa aceleración Así que la fuerza, estamos estudiando la dinámica, será masa por aceleración Y la aceleración es menos omega al cuadrado por x Voy a sacar el menos delante, menos m omega al cuadrado por x Esto de aquí es lo que se llama la constante elástica, constante de recuperación Menos k por x Bueno, pues aquí lo tenemos lo importante Vale, importantísimo para los ejercicios saber que la constante elástica es m por omega al cuadrado La masa de la partícula que oscila, que realiza el movimiento armorilatorio armónico simple Y omega, que es la frecuencia angular o pulsación Recordaros, número de oscilaciones en 2pi segundos Bueno, ¿veis el menos? Siempre la fuerza contraria al signo que tenga la elongación Y cuanto mayor es la elongación, mayor es la fuerza Luego la fuerza es máxima cuando la elongación es máxima Recordar esto de otro día Lo pongo aquí, que lo veáis bien En este dibujo Cuando yo tengo, por ejemplo, una partícula que está unida a un muelle Que oscila a lo largo de una mesa En mi horizontal La posición de equilibrio, ahí no hay ninguna fuerza Y cuando yo la estiro Estiro el muelle y la partícula la alejo de su posición de equilibrio Ahí la fuerza, si la x, ¿veis que es positiva? La fuerza es negativa porque va hacia la izquierda Y toma el valor máximo ¿Veis cuánto mide este vector verde? Bueno, pues este vector verde mide menos La fuerza de recuperación es menor Cuanto más cerca estoy de la posición de equilibrio Siempre es opuesta en signo al valor de la elongación Que la x es positiva, la fuerza es negativa La fuerza siempre va hacia el centro, hacia la posición de equilibrio Siempre, que la x es negativa, pues la fuerza, ¿veis? Va hacia la derecha, será positiva ¿Cuándo será mayor? Cuando esté lo más lejos de la posición de equilibrio Luego, máximo valor de la fuerza Aquí, k por a Donde a es la máxima elongación Y aquí, aquí sería menos k por a El extremo de la derecha sería negativa En el extremo de la izquierda sería positiva ¿Vale? Porque va siempre en sentido contrario Esto es importante Y esto en cuanto a la dinámica del más Luego, una forma de ver o de obtener La constante elástica Es simplemente recordarnos Que es la masa de la partícula que oscila por omega al cuadrado Ya está, eso es una forma ¿Cuáles son las unidades de la k? Vale, pues creo que ya os lo dije en otra ocasión Pero da igual, lo vamos a recordar Esto que es la ley de Hooke Bueno, ley de Hooke Las unidades de la k Pues era newton partido metro Lo estáis viendo ¿Ves? Newton partido metro Bueno, otra cosa Hay una, hay veces En donde Me piden calcular la constante elástica Sin estos datos Y vamos a ver Porque es muy frecuente en los ejercicios Que otra cosa hacer Vale Imaginaros que yo tengo un muelle A ver, lo voy a pintar bien No tiene nada colgado Y ahora voy a colgar un objeto Y al colgar el objeto El muelle se va a estirar Voy a llamar a esto Delta de... Es que normalmente se pone X Pero bueno, algunos estarán pensando Y Da igual Lo que se ha estirado Ahí está quieto Ahí el muelle se ha quedado Le he colgado un objeto de masa M Se ha estirado Si está quieto Es que está en equilibrio Luego la resultante de las fuerzas Tiene que ser cero ¿Y qué fuerzas hay? El peso ¿Y qué otra fuerza hay? Pues justamente la fuerza de recuperación ¿Vale? La fuerza de recuperación ¿Y cuánto mide esta fuerza de recuperación? Pues esa fuerza de recuperación Fuerza de recuperación Será K por lo que se ha estirado El módulo Y es igual al módulo del peso O sea, lo que yo digo Es que lo que mide el verde y el rojo Tienen que ser iguales Porque se ha quedado inquieto Bien, pues K por X No, por X Vamos a ponerle delta de X Porque luego voy a hablar de otra X Y en los ejercicios la liáis ¿Vale? Esto es lo que se ha estirado Lo que se ha estirado desde aquí ¿Cuánto se ha estirado el muelle? Hasta ahí Igual a MG Por lo tanto, si a mí me dicen Que al colgarle un objeto de 20 gramos A un muelle se estira 3 centímetros Pues yo ya puedo despejarla acá Es otra forma De averiguar esa K Depende de lo que me diga el ejercicio ¿Vale? A veces la calculo como M omega al cuadrado Y a veces así Esto son dos maneras Pues depende de los datos Si a mí me dicen Lo que se alarga un muelle Cuando le cuelgo una masa M Pues así Bien Ahora está quieto Aquí no hay más Ahora mismo no está habiendo un más ¿Vale? Ahora supongamos Que cojo y estiro el muelle A partir de aquí cojo y lo estiro Lo voy a pintar debajo Para que no haya líos ¿Vale? O sea yo esto estaba Ahí estaba quieto Ya está Teníamos las dos fuerzas Que medían lo mismo Estaba en equilibrio Y ahora cojo Y lo estiro más Ya lo estiro yo porque quiero Hasta ahí Y lo suelto ¿Qué creéis que hará el muelle? Pues oscilar Ahora sí que empezará Un movimiento armónico simple Esto sí que es un más Esto es un más Empezará a oscilar A subir y a bajar Respecto de esto Que vamos a llamar X0 O Y0 Como queráis Esto será la amplitud Igual Menos A ¿Vale? A menos A Aquí abajo La X o la Y Como queráis Sería menos A Y aquí arriba sería más A Entonces empezará a subir y bajar Subir y bajar Subir y bajar Subir y bajar Y muchas veces liáis Esta X Con esta otra Porque ahora me dicen Imagínate Que me dicen Lo estiro 3 centímetros Y lo suelto Y empieza a subir y bajar Subir y bajar Y ponéis aquí el 3 centímetros Que no tiene nada que ver A ver ¿Qué es este 3 centímetros? Esto sería 3 centímetros Si al colgar Un objeto Se hubiera estirado 3 centímetros El muelle Y esto es otra cosa Eso es que Una vez que ya El muelle está estirado Coges Tú Porque quieres Con la mano Lo llevas hacia abajo Y empieza a oscilar Y este es el más Entonces no confundáis Las dos cosas ¿Vale? En este caso Oscilará Desde menos A Hasta más A O desde más A Hasta menos A Da lo mismo Lo he podido comprimir O lo he podido estirar Da lo mismo Pero esto Cuidado con eso Cuando apuntéis Cuando ahora toméis los apuntes Tened cuidado Esto es Lo que se ha alargado El muelle Lo que se ha alargado El muelle Al colgarle El objeto De masa M Eso es una cosa Y otra cosa Será la X La X De esta partícula Que sube y baja La X Y esa X Sería A por el seno De omega T Más fi sub 0 Y esa X Oscilaría entre menos A Y más A Pero no liéis estos Con eso Es que no tiene nada que ver Y como hay mucha X por aquí Al final la acabáis liando Bueno pues eso En cuanto En cuanto a la dinámica Lo único que no he escrito Aunque os lo he dicho Que lo voy a poner aquí Los valores máximos Valores máximos De la De la fuerza Sería Capora Valor absoluto Capora Valor máximo De la fuerza El valor máximo De la fuerza Capora Ya os he comentado Que tendría Tendría un valor Positivo Cuando está Pues o bien A la izquierda O bien Abajo Porque la fuerza Iría o bien Hacia la derecha O bien Hacia arriba Y tendría un valor Negativo Cuando la partícula Está O bien Arriba O bien A la derecha Porque entonces Iría o bien Hacia abajo O bien Hacia la izquierda Siempre El sentido De la fuerza Lo voy a dejar Bien escrito Y vosotros también Lo ponéis El sentido De F De esa fuerza Es Hacia La posición De equilibrio Siempre Hacia la posición De equilibrio Eso siempre Vale Por eso Veis que Tiene Signo contrario A esa X Siempre tiene Signo contrario A la X Posición Positiva Fuerza Fuerza Negativa Posición Negativa Fuerza Positiva Bueno Pues ahora Vamos a Ver Cómo va Cambiando La energía Cinética La energía Potencial En el movimiento Armónico Simple Vale Vamos a ver Sabemos que La energía Cinética Es un medio De la masa Por la velocidad Al cuadrado Voy a sustituir La V Pero para eso Volvemos a repasar Siempre Las ecuaciones A ver Vuelvo a recordarlas La X Era A Por el seno De omega T Más fi Su Cero Al derivar Teníamos la V A por omega Por el coseno De omega T Más fi Su Cero Ahora no voy a necesitarla Me voy a quedar ahí Pero voy a tener dos V Estará una Y la otra Os recuerdo Que era simplemente En vez de poner el coseno Poner la raíz cuadrada De uno menos El seno cuadrado Vale Que es exactamente Lo mismo Y luego Darme cuenta Que el seno Veis aquí Es X entre A Por lo tanto Sin olvidar Que al hacer la raíz Tengo que poner más menos Pues el más menos Que no se nos olvide Tengo que poner aquí Uno menos Y como el seno Es X entre A Que lo estáis viendo aquí Pues X cuadrado Partido A cuadrado Lo que hacíamos Era Operar Lo de dentro A cuadrado Menos X cuadrado Partido A cuadrado El A cuadrado Sale fuera Y me quedaba Que esta Y esta A Se me va Vale Este A cuadrado Con este A Se me va Y me queda Omega Bueno pues aquí tenemos Dos formas De expresar la velocidad Que ya habíamos visto Que espero que Vayáis aprendiendo Dos formas De expresar la velocidad Una en función del tiempo Que ha pasado Y otra en función De la posición En la que estoy Vale En función del tiempo Vamos a ponerlo aquí En rojo En función del tiempo Y esta en función De la posición Cuando me pidan La energía cinética Pues nada Tendré que sustituir Simplemente Voy a poner aquí debajo Así que ahora La energía cinética Será un medio De la masa Y ahora que pongo Bueno pues Depende de los datos Si me dicen Que calcule la energía cinética Al cabo de un tiempo Esta Si me dicen Que calcule la energía cinética En una posición Esta Vale Vamos a poner las dos Si uso esta Sería A cuadrado Omega cuadrado Coseno cuadrado De omega t Más y su cero Bien Y aquí Me podría dar cuenta Que acaba de salir De antes Lo vuelvo a poner la hoja Lo acabáis de copiar Que la K Es m omega al cuadrado Fijaos que habíamos hecho Fuerza igual a m por a Donde ponía Había puesto El valor de la a Que venía de derivar La velocidad El menos lo ponía afuera Y me había dado cuenta Que esto es una constante M omega al cuadrado Y eso está Bien Pues aquí aparece M omega al cuadrado Eso es la K Entonces que también Podemos poner Un medio De la K Por a al cuadrado Coseno cuadrado De omega t Más fi sub cero ¿Cuál es el valor máximo Que puede tener La energía cinética? ¿Cuál es el valor máximo Del coseno? Uno Luego ¿Cuál es el valor máximo De la energía cinética? Un medio de K Por a al cuadrado ¿Cuándo tendrá ese valor máximo? Pues cuando la Energía potencial Sea cero ¿Vale? La energía cinética Es máxima Sabéis que es cuando Pasa por X igual a cero Ahí es cuando Tiene la máxima velocidad Y sin embargo En los extremos Se para La partícula se para Va muy rápido Por el centro Se para Va muy rápido Por el centro Se para Así todo el rato ¿No? Bueno La energía cinética Será máxima Ahora hacemos una gráfica En el punto de equilibrio Esta sería una forma Y la otra Un medio de M Y en vez de poner La V Que yo he puesto Pues vamos a poner Esta otra V Esta de aquí Omega cuadrado Y ahora la raíz Se me va A cuadrado Menos X cuadrado Y también Sabiendo que esto es K También lo podemos poner Como un medio De la K A cuadrado Menos X cuadrado Y lo mismo Si la X es cero Aquí se ve muy bien Si la X es cero ¿Cuánto vale la energía cinética? Pues el máximo valor Que puede tomar Un medio de K Por A al cuadrado Eso es lo máximo ¿Vale? Que es cuando la X es cero Entonces vamos a ponerlo aquí Que la energía cinética Es máxima En X Igual a cero Y que esa energía cinética Máxima es Un medio de K Por A al cuadrado Bien Ahora vamos a ver La energía potencial Esto en cuanto a energía cinética ¿De acuerdo? Energía cinética Ahora energía potencial A ver La energía potencial Es una energía Que se tiene Por el hecho de estar En un determinado sitio O de una determinada forma En este caso No es energía potencial gravitatoria Lógicamente Es energía potencial elástica Y es por estar Deformado O una cantidad ¿Vale? Un muelle Pues tiene una energía potencial Por el hecho de estar deformado Y si yo lo suelto Puede realizar un trabajo Luego tiene energía Por el hecho de estar De una determinada forma La ecuación De la energía potencial Es un medio de K Por X al cuadrado Donde esa X Es la elongación ¿Vale? Esa es la energía potencial Y ahora me gustaría Que sumarais las dos Y también que viéramos Cuando es máxima Luego la energía potencial Es máxima ¿Cuándo? Pues es máxima Cuando la X vale A Que es lo máximo Que puede valer la X En X igual a A Y en ese caso ¿Cuánto vale la energía potencial? En ese caso Un medio de K Por A al cuadrado Fijaros que me ha salido Lo mismo A ver Y eso tiene una explicación Cuando la X vale A Solo tiene Energía potencial Porque la cinética es cero Porque en los extremos Se ha parado Y solo tiene Potencial Cuando la X es cero No tiene nada más Que cinética Porque la potencial Si la X es cero ¿Veis que vale? Cero De manera que Una se va transformando En la otra Íntegramente ¿Veis? Entonces ¿Cuánto vale la energía total? La energía mecánica Que es la suma De la cinética Y la potencial Vale Pues escribamos la cinética Como un medio de K Por A al cuadrado Menos X al cuadrado Le sumamos la potencial Que está aquí La general Un medio de K Por X al cuadrado Y fijaros Un medio de K Por A al cuadrado Menos Un medio de K Por X al cuadrado Lo voy escribiendo Que alguno ya lo habrá visto Pero por si acaso Un medio de K Por X al cuadrado Más un medio de K Por X al cuadrado Esto y esto se me va Luego fijaros Que la energía total Siempre es un medio de K Por A al cuadrado Y lógicamente Coincide Con la potencial Cuando la cinética es cero Y con la cinética Cuando la potencial es cero Luego la cinética Es máxima En X igual a Que es cuando La cinética es máxima Perdón En X igual a cero Que es cuando La potencial Vale cero Ahora sí Vale Es máxima En el punto de equilibrio Que es cuando La potencial vale cero Y la potencial Es máxima En X igual a Que es cuando La energía cinética Es cero Porque está parado Bueno Esto se va a entender Mucho mejor En una gráfica Vamos a dibujar La energía Tanto cinética Potencial y total Aquí energía Y aquí frente a X Esto será X cero X menos A X más A Vale Bien Pues Vamos a poner aquí X Igual a menos A Y vamos a poner aquí X igual a más A Vale Máxima amplitud Mínima amplitud Energía Voy a pintar En verde Por ejemplo La energía Cinética La energía cinética Es máxima En X igual a cero Vale Que es cuando pasa Con la máxima velocidad Por el punto de equilibrio Y aquí es cero Y aquí es cero Luego será una cosa así Vale Ahí máxima Y ahí es cero Esa sería la energía Cinética Perdón Cinética ¿Veis? Máxima En X igual a cero Aquí es energía cinética cero Energía cinética cero Energía cinética máxima Vamos a dibujar en rojo La energía potencial Vale La verde es la cinética Ahora la potencial La potencial Es máxima Cuando está Lo más deformado El muelle Cuanto más deforme Es un muelle Pues más energía potencial Acumula Cuando lo sueltes Más trabajo puede hacer Y esa energía potencial Se va transformando En cinética Entonces lo que estamos diciendo Es que es al revés justo Voy a poner esto Tenemos que hacer justo La gráfica al revés Aquí en X igual a cero Se anula Vale Luego va aumentando Y entonces ponemos Que la energía Esto es potencial La energía potencial Máxima La tendrá en X igual a En X igual a menos A Es positiva siempre Siempre es positiva Porque es un medio de K Por X al cuadrado Luego es siempre positiva Y será cero En X igual a cero En ese momento No está deformado El muelle Y no acumula Energía potencial Ahora la total Voy a pintar en negro La total ¿Cuánto da? La suma De la verde y la roja A ver Aquí la verde es cero Luego Solamente tengo la roja Vale Cuando la roja Va disminuyendo Va aumentando la verde Y si sumáis Este valor con este Me sigue dando lo mismo Aquí que son los dos iguales La suma me da esto Cuando llego aquí ¿Qué ocurre? Que aquí la energía cinética Es máxima La potencial Es cero Luego es el valor de la verde Aquí es el valor de la roja Cuando la otra es cero En medio Voy sumando El valor de la roja El valor de la verde Y al final Me va quedando A ver Esto es la total ¿Eh? Que es que no lo he Pinta muy bien Hasta ahí Energía Potencial Vale Hasta ahí Que la Energía total Es constante Y es siempre la misma Estamos ignorando El rozamiento Lógicamente Alguno dirá Oye Que los muelles Se acaban parando No se transforma Energía cinética En potencial Potencial a cinética Es decir No van pasando De menos A A más A De menos A A más A Por siempre Se acaban parando Pero es por rozamiento Si yo considero Que no hay rozamiento Seguirían oscilando Transformando La potencial En cinética Y la cinética En potencial Y esta negra Que he pintado Sería la total Que es constante Porque una Se va transformando En la otra Luego la potencial Es constante Todo el rato Vale Tendría que pintarla Justo hasta ahí Igual que vosotros Solos ¿Vale? Fuera no tiene sentido Hablar de ella Entonces habéis visto Que la energía total Es un medio de K Fijaros La total Un medio de K Por A al cuadrado La cinética Es eso mismo Pero menos Un medio de K Por X al cuadrado Lógicamente Un medio de K Por X al cuadrado Es la potencial Y el resto Es cinética ¿Vale? Un medio de K A cuadrado Menos X cuadrado Y la suma De estas dos Pues un medio de K Por A al cuadrado Esa es la total La total Vamos a poner aquí Energía total Un medio de K Por A al cuadrado ¿Vale? Que es el valor Que alcanza La cinética En su punto máximo Que es en X igual a 0 Cuando la potencial es 0 Y es igual al valor Que alcanza la potencial En los extremos Que es cuando toma El valor máximo Que es cuando la energía cinética Es 0 Porque se ha parado Bueno Pues esto es el tema ¿Vale? Quiero que copiéis Los apuntes Muy 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 despacio Y muy muy bien Tenéis la dinámica La cinemática Y la energía Hoy nos hemos dedicado Sobre todo a la dinámica Y a la energía del más El resto será hacer ejercicios Pero lo fundamental Es si me sé la teoría Podré hacerlo Si no, no Así que dedicarle tiempo A tomar buenos apuntes Para poder estudiarlos Y ya tenemos que hacer ejercicio Y ya tenemos que hacer ejercicio